¿Qué es los sujetos probatorios que se alleguen a través de personas o posibles sujetos que puedan haber estado allí? ¿Serán vinculados a la investigación? ¿Serán entregados a la Fiscalía para que sirvan como elementos materiales de prueba para el desarrollo de la investigación? ¿Ahí se ve el comisario disparando de frente? Yo no lo voy disparando. Allí hay una persona con un arma. Vuelvo y repito, yo no quiero referirme a algo que están induciendo. Esperemos a que se termine la investigación y allí se establecerá que fue lo que pasó. ¿Y qué se sabe de la investigación? ¿Qué se ha adelantado por el estado de la Fiscalía? Están a disposición de la Fiscalía. Allá los miembros de policía policial harán los cotejos, harán los respectivos aportes con el fin de establecer de dónde pudo haber provenido el proyectil.